Si se quedan con nosotros en los próximos minutos, vamos a hablar de trabajo solidario, vamos a hablar de los voluntarios y los socios de Cruz Roja, aquí en concreto en Cruz Roja Segovia, que recibieron, como les contaba hace unos instantes, un merecido, por supuesto, y emocionado homenaje el pasado jueves, día 21. Dos de ellos nos acompañan en directo en los próximos minutos. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero. Aquí en el estudio tenemos ya a José María León. Bienvenido, José María, al estudio de Vive Segovia. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Queremos conversar sobre ese trabajo solidario. Y al otro lado del teléfono tenemos a Rebeca, Rebeca Cruz. Buenos días y bienvenida a Vive Segovia. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Te pillamos en plena actividad, trabajando. No has podido desplazarte hasta aquí, pero queremos que nos... No. Te encuentras trabajando ahora mismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien. Y quería... Dime, dime. Pero muy motivada por participar. Muy bien, muchas gracias. Quería preguntaros lo primero, José María, ¿cómo fue ese homenaje? Decía yo, merecido y emocionado, entiendo, ¿no? Sí, el homenaje fue emocionante, la verdad. No hubo mucha gente porque no estaba en una de las salas del centro de Cruz Roja. Participamos. Hubo unas palabras de la directora de Cruz Roja Segovia. Y luego, por parte de Beatriz, la encargada de comunicación, también hubo una sesión de fotos y luego una entrega de diplomas y un pequeño recuerdo, una especie de pisa papeles con el motivo de Cruz Roja. Con lo cual, viéndolo por las mañanas, te da un poquito de subidón también. De ánimo. Rebeca, ¿cómo viviste el jueves ese homenaje? Pues yo, de verdad, decirte que para mí es algo maravilloso porque la labor de Cruz Roja es grandiosa en todos los aspectos que tiene. Y ser un miembro del colectivo de Cruz Roja te llena de orgullo, de entusiasmo, te activa, porque Cruz Roja en sí no importa la edad. Es decir, lo importante es la disposición, es el valor más importante para cualquier tarea, ya que ampliamente tiene varias áreas donde se puede trabajar de forma emotiva, de forma gratificante, ayudando, realizando. Cada tarea te llena de orgullo. Concretaremos ahora porque yo creo que conversaciones como esta con José María o Rebeca, que finalmente son voluntarios, animarán a quienes nos escuchan muchas veces a buscar un ratito de tiempo. Quiero un poquito de historia personal. ¿Desde cuándo eres voluntario, José María? Yo llevo como voluntario en Segovia cuatro años, quizá un poquito más, cuatro y medio. Y la verdad es que desde el primer momento he recibido mucho apoyo por parte de todos los compañeros. Apoyo en el sentido de que me podía diversificar el posible trabajo que iba a realizar. He estado en varias secciones, pero vamos, la que con la que más me he identificado ha sido en un transporte de personas mayores a cursos de manualidades para poder mantenerse activos. Yo llevaba una furgoneta, recogía, los llevaba o bien a la biblioteca, a talleres de lectura, o bien al centro a clases de manualidades. La verdad es que las personas mayores, aparte de que son válidas, o sea, que eran más que nada por una... Aparte de llevar la furgoneta, te dedicabas un poco a que no tuviera ningún tropiezo, lo que pudiera haber a la hora de subir o bajar, pero bueno, ayudarles en su actividad. Hacerles más fácil el día a día, finalmente. Exactamente. De ahí, esa fue la forma de empezar hace cuatro años. Dices que pudiste diversificar, has hecho algunas... Ahora, de hecho, haces otras actividades. Ahora mismo estoy haciendo acompañamientos de personas mayores, voy o bien a su domicilio, o bien comencé llevándoles esos acompañamientos en necesidades que podían tener de consultas en hospital o consultas médicas, y era ir a recogerlos para llevarles a... No porque estuvieran impedidos, sino por tener a alguna persona al lado que les pudiera, además de enterarse de lo que les pudiera decir el médico, poder tener una referencia mayor. Vamos a conocer la historia. Rebeca, ¿cómo empezaste a ser voluntaria y con qué actividades en Cruz Roja Segovia? Bueno, empecé hace 17 años. Yo llevo 20 años en España. Yo soy cubana en sí, pero bueno, no soy cubana porque soy del mundo. Y cuando eres del mundo no importa de lo que te dediques, sino lo que haces. Y eres segoviana también, por tanto, después de tanto tiempo. Segoviana de adopción, toda mi vida, que Segovia es mi vida, es para mí, vaya, no lo cambio por nada. Y comencé primero, hice un curso así que no pensé que te iba a tener después esa interferencia en el propósito mío de primeros auxilios en la Academia de los Lirios, y de ahí, pues, me interesé por Cruz Roja, fui a las entrevistas, por qué quería ser miembro de Cruz Roja, a qué departamento o área, porque Cruz Roja tiene muchísimas áreas para trabajar, es decir, que no importa la edad que uno tenga. Lo importante es la voluntad y la disposición de participar. Yo soy socorrista terrestre y ahora estoy en un programa de voluntario social, trabajando, dando clases de refuerzo español a los refugiados de Ucrania y de otros países que están. Y he participado en muchísimos eventos a nivel nacional en 2009 en Punta Hombría, cuando lo hacía, es decir, que las formaciones, que eso, Cruz Roja, es una de las bases que tiene, que motiva a toda la juventud, a personas de mediana edad, a todo. Bueno, ya he dicho que no tiene edad a que participe, que se integren, que se acerquen, para que vea que Cruz Roja tiene un amplio, un amplio, a ver, donde pueden participar siempre, todos. Sí, más de 700 voluntarios aquí en Segovia, en Cruz Roja, Segovia. Siempre, supongo que lo habéis escuchado, quienes os pregunten por vuestra labor solidaria como voluntarios, dirán, bueno, es que yo no tengo tiempo, fíjate, es que no puedo sacar tiempo. Decíais los dos y coincidías que con un ratito a la semana es suficiente, ¿no? Que siempre se puede sacar tiempo para ajustarlo a la necesidad. Siempre se puede sacar tiempo. Se os pregunta los dos, ¿verdad? Sí, sí, cierto. El tiempo es un valor que normalmente no nos damos cuenta de su valía, pero el tiempo se puede sacar de muchas maneras. En vez de estar mirando, no sé, el móvil continuamente o la televisión sin... Hay muchas, muchas facetas y muchas posibilidades de poder ayudar a todos los que nos rodean en las múltiples necesidades que Cruz Roja atiende. Que es una... Por eso es... Por el tiempo sí que merece... No es un óbice, no es una hora, ni media, ni cinco horas. No es una tarde, un día, un... Es en el momento en que tú puedes, es totalmente voluntario y además te da la posibilidad de ir programándote mucho más incluso cuando estás ya utilizando esos caminos. Rebeca, hablabas tú de la juventud y animabas insistentemente a la juventud a participar. También es un camino de formación ser voluntario de Cruz Roja, ¿no? Finalmente te puede abrir muchas expectativas profesionales. Muchísimas, porque tiene un plan de formación excelente. Es decir, te dan una formación en general de todo. Los primeros auxilios, traslado de personas, atención a la violencia de género de la mujer. También hacemos actividades recreativas. Participamos en eventos deportivos, tanto del fútbol, del balonmano, ciclismo. Es decir, tiene un amplio para la juventud, conciertos. Es decir, que tenemos unas variedades. Después de nuestras formaciones, porque las formaciones son muy importantes. Porque para ser el voluntario de Cruz Roja y trabajar en socorro terrestre, que se llama así, el voluntariado terrestre, que es el que se dedica a los preventivos, tenemos siempre ese acercamiento a actividades recreativas, que son muy gratificantes. Porque además de participar allí y de ver, estás contribuyendo a atender directamente a cualquier persona que tenga cualquier situación en el lugar. Es decir, que es muy bien para la juventud, porque tiene una formación de todo. Estamos hablando de vosotros como voluntarios y voluntarias, la importancia que tiene para el desarrollo de las actividades. Y, por supuesto, del homenaje que recibisteis. Un homenaje junto a los socios. Pilar, importantísimo, lógicamente. Esos socios que se acercan a los 6.700 socios en nuestra provincia. Importante también, entre socios y voluntarios formáis una gran familia, ¿no, José María? Sí. Vamos, yo soy socio, comencé, soy socio desde hace también, hace veintitantos años. Y ha sido quizás desde que yo me jubilé, fue cuando me decidí comenzar junto con mi esposa la posibilidad de hacer voluntariado aquí en Cruz Roja. Y ese camino, ya digo, aparte del poco tiempo que en un principio se dispone, pero que poco a poco se va sacando, siempre, la verdad es que es gratificante el pensar que cualquier iniciativa que puedan indicar por parte del centro, siempre ves la posibilidad de poder sumarte a ella. Hace poco me acordaba, porque de lo que decía Rebeca, de todas las actividades, pues existen atención en prisiones. Hay, claro, son temas como muy complejos y muy concretos, que no es que necesiten una educación específica, pero sí unas ganas de trabajar y además los programas van funcionando, van saliendo, y la gente del otro lado, la que los recibe, está acompañada y además está muy propensa a agradecer ese acto que se tiene con ellos. Rebeca, como voluntaria veterana, decías, 17 años ya, ¿qué te ha enseñado Cruz Roja Segovia? ¿Qué te ha enseñado todo este tiempo? ¿O cómo te ha hecho crecer como persona? Yo, me ha enseñado de todo, de los siete principales principios que tiene Cruz Roja, que es humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Yo he aprendido de todos ellos en todas las ramas. ¿Por qué? Porque me llena de orgullo ser voluntaria de Cruz Roja, me llena de orgullo haber aprendido a servir, a ser útil, a aportar algo del tiempo mío, que lo dedico con todo el amor y el cariño, porque son mis horas libres, mis horas de descanso, y no me interesa en el sentido literal de que sea así. Voy con todo el amor, con todo el cariño y participo de forma, porque siempre para mí es una tarea gratificante y me da mucho valor también como persona. José María, te traslado la misma pregunta. ¿Cómo has crecido como persona en estos cuatro años? Hombre, no voy a decir... Ya sé que cuando uno está jubilado dice, pues tengo mucho hecho, pero... Verdaderamente, sí que poco a poco, además de los siete principios de Cruz Roja, que solamente leerlos te identificas con ellos, eso mismo te produce la necesidad perentoria de poder elevarlo, de hacerlos mayores, de poder trabajar y dar mucho más. Como persona, pues yo he crecido, he aprendido, me van enseñando, y día a día, cada vez que te encuentras o que vas al centro, solamente con ver a los compañeros, con verles el espíritu y las ganas y la motivación, y todo eso te inyecta una ansia de poder continuar y de poder seguir. Y yo espero que a través de la radio lo estéis consiguiendo con quienes nos están escuchando. Rebeca, reconocimientos como el que se producía hace muy poquito, ese pasado jueves día 21. Bueno, supongo que siempre vienen bien, animan a todos, como decía ahora también José María, pero el premio realmente está en cada día, en el agradecimiento, supongo, de las personas a las que ayudáis. Sí, sí es muy importante, no solamente que uno tenga un estímulo. El estímulo es diario, es decir, es que te llena de amor, de vitalidad, de orgullo, de ayudar siempre, en cualquier momento, cuando uno tenga todo el tiempo o la disposición, ser presente y eso te gratifica, te llena de valores. ¿Habéis conocido a usuarios de estos servicios de Cruz Roja, de estas actividades que vosotros realizáis de ayuda, de apoyo, de acompañamiento, que finalmente se hayan convertido en verdaderos amigos o amigas? Sí, por mi parte sí. ¿Te llegas a implicar de esa manera? Sí, 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 son amigos porque no es el trato de jefe o encargado o responsable, no. Yo he tenido amigos con personas que mantienen, vamos, he hecho amistad con personas a las que he acompañado y además es una amistad por ambas partes. Recíproca. Yo me siento, sí, exactamente, yo me siento querido y me siento, cuando voy o los veo, me encuentro y gente que te da, hemos tenido con los conductores que yo llevaba de acompañamiento a personas mayores, he tenido bastante, tengo bastante trato. Entonces llega un momento en que se puede producir una amistad, un acercamiento y sobre todo vives porque incluso cuando se ha hecho algún tipo de viaje o excursión, a final de curso se suelen hacer algunas actividades lúdicas y el mero hecho de ir a ver una iglesia en Carbonero, el preparar el viaje, ver la ilusión que tienen todos, el poder mantener eso, como cuando eras pequeño e ibas a las excursiones del colegio, te encuentras con que es básicamente lo mismo y ya lo de menos es tomarte un café o un pinchito de tortilla que siempre te pueden ofrecer. Pero es muy gratificante eso, el ver que la gente con la que te estás te aprecian, te quieren, te demuestran su querer y su cariño. Rebeca, se incorporan finalmente a vuestra vida, ¿no? Sí. Sí, Rebeca, pensaba que te habíamos perdido la línea, ¿no? No, no. Te decía que finalmente, como cuenta José María algunos ejemplos, ¿no? Que se convierten aquellos a quienes ayudas en verdaderos amigos o iba a decir casi parte de la familia, se incorporan, te decía, a vuestra vida. Sí, se incorporan directamente a nuestra vida y en mi caso, porque yo soy auxiliar de enfermería en geriatría, me dedico a cuidar personas mayores. Cuando llego a trabajo y digo, yo soy voluntaria de Cruz Roja o me han visto vestida con el uniforme, pues se sienten orgullosos y dicen, ah, pues yo soy voluntaria, yo soy socia de Cruz Roja de tantos años, qué bien que estoy cuidada, que estoy atendida por una persona directamente. Entonces, eso también te llena de orgullo, ¿no? Y saber que tienen una persona cerca de ellos, que pertenece a los que ellos son socios y eso le da, pues, más motivo. Y casi un 100% de personas que he trabajado son socios de Cruz Roja y le ha motivado saber que yo soy de Cruz Roja. Y entonces le da mucha alegría, es decir, pues hoy me toca participar, por ejemplo, en el fútbol sala, o irme al Bernabéu, o irme a La Leyenda Continúa, que son actividades recreativas que ella ve que para la juventud y para cualquiera que se forme y participe, va a conocer una amplia gama y va a tener muchos amigos. En La Leyenda Continúa, atractivos, desde luego lugares y actividades para estar. Por eso, y son cosas históricas y también hay otras que son también algo delicadas, porque nuestro grupo de Cruz Roja tiene unos formadores maravillosos, porque nosotros hemos estado colaborando o colaborando cuando desastres de incendios, cuando hispaner hemos estado, porque también somos del grupo psicosocial de acompañamiento a personas mayores, pues eso nos forma también más cerca, nos hace acercar más a ellos, conocer sus cualidades, distinguirlos. Sí, nosotros hemos querido acercarnos con esta conversación precisamente a esa labor social que hacéis, que vosotros dos, veteranos ya en el voluntariado de Cruz Roja Segovia, bueno, nos estáis reflejando aquí. Y para terminar esta conversación yo creo que sería bueno que nos dejarais un mensaje para aquellas, iba a decir personas en general, que tengan ese huequito a la semana para ayudar y sobre todo incidir en los jóvenes, que es importante que también se incorporen a estas acciones de voluntariado. Ciertamente, los jóvenes cada vez se ven más jóvenes en el voluntariado de Cruz Roja. No es que vayan en masa, pero sí que se ve que no son personas mayores que tienen tiempo libre y van a hacerlo, no. No, son chavales que dejan de su tiempo libre, utilizan para poder ayudar y poder fomentar. Ahí da gusto, ya digo que es que yo como veterano podría indicar que es una maravillosa actividad, que te llena de satisfacción, que por la noche cuando te vas a descansar tienes esa plena satisfacción de haber cumplido, no con un deber, porque no es un deber, es haber cumplido una situación personal que te llena, que te satisface y que además no te produce unos bienes materiales o una satisfacción material, sino la posibilidad de eso, de sentirte tú cada vez mucho más lleno y más pleno y más consciente. Rebeca, tu mensaje. Bueno, yo no sé decirlo exactamente con palabras, pero sí digo que ser voluntario de Cruz Roja es un orgullo, que ya lo dije anteriormente y lo reafirmo, no importa la edad, sino tener la disposición de llegar, de participar, de integrarse y verán que van toda la vida a sentirse orgullosos y le va a gratificar siempre, como me siento yo en estos 17 años y más, que quizás pueda estar. Rebeca Cruz, voluntaria de Cruz Roja, Segovia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Formasteis parte de ese grupo de voluntarios que recibió el reconocimiento junto a los socios el pasado jueves día 21 de marzo. Y José María León, cuatro años ya de voluntariado, socio también de Cruz Roja, socios y voluntarios que formáis esa familia de ayuda de trabajo solidaria. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de poder dar, de poder transmitir los valores que son fácilmente adquiribles. Yo creo que es importante porque se os ve, como decía Rebeca, me ven con el uniforme y me siento orgullosa de que me feliciten por la labor, pero también está bien que lo contemos en los medios de comunicación, en la radio, tranquilamente conversando porque llega a muchas más personas. Gracias a los dos y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias, gracias Rebeca. Buenos días. Gracias, gracias. Gracias.